Saludos, les habla Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía. Este programa, la Asamblea de Todos, persigue informar a todos los venezolanos sobre lo que estamos haciendo en la nueva Asamblea Nacional Democrática y en esta Comisión de Política Exterior. Se cumplen dos años de la injusta e infame cárcel de Leopoldo López. Nuestro hermano ha tenido que sufrir lo que padecen muchos venezolanos, pero ahora en carne propia, lo que es la sistemática violación de derechos humanos por parte de un régimen que se ha dedicado a hacerle la vida de cuadritos a los venezolanos. Leopoldo ha asumido una cárcel que no le corresponde con dignidad, pero nadie ha logrado arrodillar a quien hoy es un líder que representa la esperanza de millones y millones de venezolanos. Es por ello que el mundo se ha levantado y ha expresado de manera clara, como el caso de Amnistía Internacional, que Leopoldo es un preso de conciencia. Así como Amnistía lo han hecho los grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, el relator para derechos humanos, expresidentes, presidentes del mundo, que han alzado su voz y han dicho que en Venezuela las garantías democráticas están severamente cuestionadas. En función de esto, Venezuela se ha engalanado con la visita de tres premios Nobel. Tres premios Nobel que han venido a levantar su voz ya no fuera del mundo, sino en Venezuela. Han venido a decirle a los venezolanos que no estamos solos y que estamos acompañados por ellos. Naomi Tutu, quien es hija de Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, de la tierra del Xocholosa, de la tierra negra del África, ha venido a decir que Leopoldo López debe estar libre, que la garantía de la democracia es la de tener hombres y mujeres libres, que disfruten de sus derechos. Ellos vivieron en Sudáfrica la persecución política, el apartheid, por tener un color distinto a aquellos que gobernaban. Es lo mismo que vive Leopoldo, que vive Antonio Ledesma, Daniel Ceballos y todos los presos políticos como Rosmín Mantilla, el Gato de Aragua y algunos otros que han recibido la condena por parte de un Estado que no juzga, sino que persigue a sus ciudadanos. También recibimos la visita del presidente Lech Bagüenza, un polaco que en su momento alzó su voz ante la cortina impenetrable del comunismo y ante la caída del muro de Berlín, fue uno de los actores fundamentales con su movimiento obrero Solidaridad. El presidente Bagüenza vino a decirnos a los venezolanos que no podemos dejar de luchar ni un minuto, que tenemos que hablar y dialogar lo que tengamos que hacer para lograr producir en Venezuela lo que ellos lograron en Polonia, el cambio político en paz y en democracia. También recibimos la visita del expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. El presidente Arias nos enseñó a los venezolanos que la lucha no descansa para lograr conquistar la libertad y la democracia. Él fue un artífice fundamental en la paz en Centroamérica. Logró, junto con otros expresidentes, que se sentaran las partes en conflicto y lograran obtener una salida constitucional y adecuada para la Centroamérica convulsa de aquellos tiempos. Yo vería con mucha simpatía que en efecto se le den, no sé si son dos legislaturas, dos votaciones, primera y segunda discusión y que podamos tener a todos los presos políticos libres lo más pronto que sea posible. Nos dijo a los venezolanos que debemos seguir nuestra lucha, que un modelo como el actual está agotado, que tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro le han hecho un severo daño a la democracia venezolana. Y es una realidad. Y es por ello que hemos aprendido del presidente Arias que no debemos cansarnos, que debemos seguir adelante, que la lucha es de aquellos que no se rinden y que no se cansan. Y que como dijo el autor de Los Miserables, Víctor Hugo, ningún ejército podrá detener una idea a la que le ha llegado su momento. En Venezuela llegaron tiempos de cambio. Que esta persecución política que ha sufrido Leopoldo López y todos nuestros presos políticos sea el principio del fin de un modelo que jamás debió existir en la historia de la democracia venezolana. Este modelo que conculcó libertades económicas, sociales y políticas debe quedar para las hojas negras de una historia brillante de un país que se llama Venezuela y que todos los venezolanos estamos dispuestos y prestos a recuperar lo que es el orgullo que sentimos de ser venezolanos. El 6 de diciembre el pueblo nos dio un mandato claro. Ese mandato es que el Parlamento venezolano debía introducir la ley de amnistía como mecanismo para la reconciliación. Y lo hicimos. Hemos cumplido en primera parte con el pueblo. Y en segundo lugar con aquellas personas que han sido violadas en sus derechos humanos, en sus derechos sociales y en sus derechos económicos. Este primer paso que es presentar la ley de amnistía en el Parlamento y para todos los venezolanos va a ser el primer escalón de la escalera por la reconquista de los derechos. De que todos los derechos sean para todas las personas. Seguimos trabajando para construir la mejor Venezuela. Que Dios y la Divina Pastora bendigan a nuestro país.